Muy buenos días, estamos en el segundo sábado del mes de julio y quedan por transcurrir 174 días para finalizar 2021. Este día la iglesia recuerda a San Cristóbal y a Santa Amelia. En 1899 nace el actor estadounidense John Gilbert, considerado una estrella de la época del cine mudo. En 1923 nace la cantante y actriz mexicana Amalia Mendoza García, conocida como La Tariacu. Hoy es el día de los Beatles, considerado así porque en 1964 regresaron a su ciudad natal Liverpool como una agrupación exitosa después de una gira por estados en la Britania. Para Exmonitores, realización Gonzalo González. Información Lupita Reyes. Voz Aida Luna. 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 Aida Luna.